Bueno, y ya vamos a estar rápidamente con nuestro primer invitado en el día de hoy, Guillermo Silicelli, Secretario General del Partido Humanista de la Provincia de Buenos Aires, y creo que ya estoy en contacto con él. Buenos días, Guillermo, ¿cómo te va? Buenos días, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Felizmente, bueno, hoy estábamos lamentando realmente la pérdida de una amiga, de una militante popular de toda la vida, una socióloga de jerarquía, respetada, con la cual hemos mantenido un contacto histórico, pero apenas hace hoy, dos semanas, el lunes 19 de abril, le hicimos un reportaje por estos mismos micrófonos, la verdad es que la notamos muy bien, y bueno, pero era su voz, era su inteligencia, la que fluía a través del micrófono, pero en realidad el proceso interior la había deteriorado mucho, y lamentablemente ayer, sorpresivamente, nos enteramos de su fallecimiento, y hoy la verdad que lo estamos lamentando profundamente. Bueno, Guillermo, ¿Cómo? ¿Sos presidente del Partido Humanista? Sí, el Partido General de la Provincia de Buenos Aires. Así es, así te he presentado. Y bueno, yo que también conozco al Partido Humanista desde hace tanto tiempo, prácticamente desde que nació allá, ¿cuándo nació? ¿en 1985 puede ser? 84, 8 de marzo de 1984, el Internacional de la Mujer, como muestra de antidiscriminación. Excelente, claro, y yo, en fin, tengo, bueno, amistad con Liliana Ambrosio. Ajá, como otra militante que dedicó toda su vida a una causa. Así es. Otra. Eso es lo que decías antes, todas las personas que viven con coherencia y dedican su vida a una causa tienen un destino de grandeza. Así que no me cabe ninguna duda que este señor se fue, y se fue muy bien, en paz consigo mismo y en acuerdo con sus acciones. Así es. De eso no tengo ninguna duda. Así es. Ahora me gustaría que me gustaría que hiciéramos como una especie de introducción. No, no vamos a hacer filosofía, esto es un programa de radio, de manera que no es. Pero fíjate vos que para 1984, 8 de marzo, como bien nos recordás vos, hacía apenas del 10 de diciembre del 83, prácticamente tres meses que se había recuperado la vida democrática en la Argentina. Y había un conjunto de partidos políticos, algunos, digamos, que ideológicamente podrían estar muy cercanos a la filosofía del Partido Humanista. Sin embargo, hubo una necesidad de que ese movimiento humanista, que había nacido ya unos cuantos años antes, tuviera una expresión política. ¿Por qué no nos contás a grandes rasgos y sintéticamente la filosofía de los humanistas, a los cuales sentimos como hermanos, porque quién no adhiere, digamos, al humanismo. Pero danos cuatro o cinco particularidades que hicieron, que generaron la necesidad de fundar al Partido Humanista, en la Argentina y en otros lugares del mundo después. Bien, mira, justamente para los humanistas, mañana es un día muy significativo. Mañana es el día 4 de mayo. El 4 de mayo de 1969, el fundador del movimiento humanista, Mario Cobo, más conocido como Silo, dio su charla fundacional en Punta de Vaca, a la cual la llamó la curación del sufrimiento. Así que mañana los humanistas testimoniamos nuestro compromiso con continuar las causas de la construcción de un ser humano que tenga como valor a sí mismo, que tenga como metodología de acción la no violencia, que construya una sociedad más humana. Ese es el proyecto que nos aunó desde aquellas épocas y nosotros decimos que la clave de la solución, de las dificultades que las sociedades hoy atraviesan, está en el ideario del humanismo. Hoy nosotros lo que vemos es que hay una lucha entre humanismo y antihumanismo. El antihumanismo claramente representado por las ideologías de derecha, por el poder concentrado económico, por la discriminación. Vos fíjate que en aquellas épocas cuando surge el Partido Humanista, la patria protestada le correspondía al hombre. Así es. No había ley de divorcio. Había servicio militar obligatorio. Servicio militar que el movimiento a través de uno de sus organismos, la comunidad, juntó más de un millón de firmas para que el servicio militar fuera optativo. Luego, en una actitud pragmática, Menem así lo decretó. Pero en ese momento Menem estaba privatizando hasta el aire. Así que era una forma indirecta de privatizar las Fuerzas Armadas también, ¿no? Sí, claro. No hacerle participación al pueblo, por lo menos en la base militar. Nosotros hablábamos en aquel entonces de un ejército profesionalizado con tareas muy específicas, en función del respeto irrestricto a la Constitución Nacional. Y no a aquellos antiguos cuadros de aquellas épocas que recién salíamos del proceso militar, ¿no? Así es. Era una fuerza muy distinta a las fuerzas que hoy actúan en el país, más allá de que todavía quedan bolsones de aquel ideario absolutista facho, ¿no? Pero bueno, si uno lo ve en perspectiva histórica del 84 a esta época, podemos decir que en algunas cosas hemos avanzado, no poco, bastante dentro de las condiciones en que se lo hizo, y que en otras todavía estamos muy, pero muy relegados. Así es. Bueno, digamos que filosóficamente hay quienes dicen que no podemos cambiar la realidad si antes no nos cambiamos a nosotros. Y ustedes tienen una consigna, nada por encima del ser humano, y yo se las cambié un poquito, y ningún ser humano por debajo de otro. Así es. Me parece que es magnífica, porque es un criterio de igualdad entre los seres humanos. Así es. En realidad, todas las luchas reivindicativas, tanto como el feminismo, como la de los trabajadores, como los de aquellos que han sido excluidos y marginados del sistema, serán reflejadas en todo el ideario del humanismo. Nosotros hablamos de igualdad, igualdad de posibilidades, igualdad de oportunidades, pero sobre todo igualdad entre los seres humanos. Y decimos que una transformación no es posible si el ser humano no se transforma. Mira, hoy venía caminando y me quedaba pensando en los diferentes procesos políticos que están marcando la dirección a modo internacional. Por ejemplo, la humanidad ha asistido por primera vez a la construcción de una corporación de Estado. Dice, ¿qué es una corporación de Estado? Es donde el Estado se vuelve corporativo y ejerce todos los mecanismos de producción, de distribución. Eso es China, con un partido único que hace baviar a más de uno occidental. No quisieran más que un partido único donde no hubiera determinancia política, donde no hubiera opción y ellos podrían manejar a su gusto y piacere los destinos de los seres humanos. Entonces tenés un Estado corporativo como es el de China. En Rusia tenés un Estado corporativo en torno a mafias. En Europa tenés a los viejos zorros europeos racuñando del poder delegado de las corporaciones para administrar la riqueza. Y en Estados Unidos ni qué hablar. Exportadores de golpes de Estado y en el mismo esquema funcionan en lo económico. Coaptando los países por intermedio de deudas externas fraudulentas, ilegítimas. Entonces el esquema que se le presenta a la sociedad es muy complejo. Porque hoy ni gobiernan los Estados Nacionales, ni gobiernan las personas que la gente votan. Hoy gobiernan las corporaciones por poder delegado a estos representantes. Hoy todos, o la gran mayoría de los políticos, están coaptados y comprados por las corporaciones económicas. Entonces está complejo. Porque uno vota a un discurso, uno vota a una propuesta, pero detrás de esa propuesta están los intereses de las corporaciones. Eso se lo oye muy clarito. Ahora, Guillermo, cada vez vienen con menos propuestas. Las propuestas son cada vez más livianas, cada vez más consignas, consignas con menos palabras. Es decir que antiguamente, por lo menos, se había creado. Cuando digo antiguamente, tampoco es tan antiguo. En realidad, la idea del programa con el cual el partido político se comprometía ante la ciudadanía es una idea de fines del siglo XIX y principios del siglo XX que en el 83 todavía se le exigía a cada fuerza, y todas las fuerzas llevaban un programa. Yo todavía tengo alguno de aquellos programas del 83. Pero que después eso fue mutando, yo creo que quizás con Menem, porque Menem hizo un programa también, Menem, y después hizo exactamente lo contrario. Entonces creo que la gente le perdió confianza a los programas. Ahora, ¿no te parece que de alguna manera también las fuerzas políticas, más allá de la existencia de poderes externos, internos, de todo lo que ya sabemos que incide en el devenir de los aconteceres políticos, no deberían tener algunos puntos mínimos con los cuales comprometerse a la ciudadanía para que ésta pueda no solo respaldarlo, sino también auditar el compromiso de esa dirigencia política con esos principios? Mira, por supuesto tengo que estar de acuerdo con eso. Si no es en base a puntos mínimos, ¿cuáles son las referencias o las propuestas, los planteos que uno le presenta a la ciudadanía, tanto en época electoral como no electoral? El problema es que hoy lo que se dice no es lo que se hace, y eso ha animado a todas las fuerzas. La gente ya no cree en nadie, porque sabe que lo que se dice luego no es lo que se sostiene. Por eso nosotros es que proponemos una ley de responsabilidad política, que aquel que prometa algo en campaña y luego no lo cumpla pueda ser restituido de su cargo, pueda ser expuesto a juicio político antes de la términa del mandato, porque ese planteo que dentro de cuatro años, si aquel que te prometió algo después no lo cumple, con la elección lo vas a poder remover, no quita el hecho de la estafa en sí, y que después te lo tenés que fumar cuatro años, si usted prometió y no cumplió, usted tiene que ser expuesto a un juicio político y tiene que ser restituido de su banca, porque si no, ¿cómo frenamos con esa forma de marquetinera propia? Es un traslado acá de las compañías a la política. Un buen producto presentado de un cierto modo, con un buen candidato, armado por los medios. Y eso es cartón pintado, no tiene ninguna consistencia interna, no tiene ninguna consistencia social, no tiene ningún compromiso social. Es solo una presentación. Bueno, Macri es el producto más acabado de esa forma de operar de la company. Y desde ahí para Dietrich, para abajo, todos. Todos. Entonces, si no hay algo que interrumpa ese acto de traición, en donde pocos prometen a muchos y después esos pocos los traicionan, ¿qué hacemos? Sí, claro. No se corta más la cadena. La revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato. Así es. Por incumplimiento de compromisos de campaña. Compromiso, a ver, ya de plataformas políticas, ya no se habla, Mario. O sea, de base de acción, de un par menos. No existe eso. No existe. Y existe, tome esto que se va a sentir mejor. Bueno, acá te lo venden del mismo modo. Vote a este que le va a solucionar su problema. Sí, claro. Porque se venden como productos. A mí me tocó hace cerca de 20 años atrás, yo era candidato y, bueno, me organizaron una reunión con un consultor. Entonces, yo tenía pelo en aquel momento, tenía pelo, mi pelo era negro, pero pasaron 20 años y todo cambió. Lo cierto es que el tipo dice, es un buen producto. Yo era un buen producto. Yo no soy ningún producto, le contesté. Claro. No, no, no. Se vende igual que una botella de aceite o una lata de tomates. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, entonces, claro, yo en aquel entonces, lógicamente, no solo rechacé absolutamente el criterio, sino que lo sigo rechazando, pero no dejo de comprender que desde el punto de vista de la comunicación masiva, las empresas de propaganda venden a los candidatos como se vende una lata de tomates o una botella de aceite. Así es. El problema es que después el tomate no es tan lindo como te lo pintaba. Ese es el tema. Ese es el tema. El problema es que el marketing, todo bien, todo bien, pero el problema no es, vuelvo a repetir, cómo te presentan un candidato lo que el candidato dice, sino lo que el candidato luego hace. Claro. Entonces, ese es el problema. Acá, lo que se dicen de las cosas y los hechos no son ni las cosas ni los hechos. Es decir, para el sistema, supuestamente Macri es un republicano. Claro. Un tipo que ha espiado a medio mundo, que ha hecho barbaridades atroces con la Constitución, todo es un constitucionalista, un republicano, una vergüenza. Pero eso es lo que se termina construyendo de la imagen del tipo. Y eso es lo que terminamos consumiendo todos. Y después hay que discutir en esos términos. Si es republicano o no es republicano, no, no, Macri no sabe lo que es una república. No, no, porque apenas empezó, él empezó con la designación de dos miembros de la Corte por decreto. Por qué. Lo que mostraba plenamente su respeto al orden constitucional y republicano. Bueno, te traigo un poquito más a la actualidad pensando para adelante. Nosotros estamos, desde hace poco más de un año, estamos inmersos en el desarrollo de una pandemia que ha involucrado en mayor o menor grado a todos los países del mundo. Y, lógicamente, que la pandemia en algún momento va a pasar, va a quedar atrás, no sabemos cuándo, pero en algún momento va a pasar. Luego, algunos dicen volver a la normalidad, pero ya no se va a volver a la normalidad porque hay varias enseñanzas que no van a volver atrás. Por ejemplo, que el mundo es uno, ¿verdad? Es decir, que ya no es que China está del otro lado y lo que pase allí no nos importa porque el virus caminó por todo el mundo y vimos que se metió prácticamente en todos los rincones de la Tierra. También vimos la fragilidad de la vida humana, es decir, el cuidado que hay que tener con la vida humana porque no somos dioses, somos seres biológicamente vivos. Al mismo tiempo, se observó durante la pandemia que se recreaban hábitats naturales que eran impensados, que pudieran ocurrir, como la presencia de animales en medio de ciudades o el desarrollo de espacios verdes allí donde dejaban de ser avasallados por nosotros, los seres humanos, por la explotación capitalista. Bueno, ¿vos pensás que en ese contexto y mirando al futuro pueden hacer en la Argentina un espacio, llamémosle, esto lo digo yo, después se verá, pero un espacio verde, socialista, humanista o algo por el estilo? Están dadas las condiciones para que surjan ese tipo de respuestas al asfixio que está produciendo en toda la sociedad esta globalización. Nosotros le decimos globalización porque entendemos que lo que se estén poniendo son valores basados en lo económico y lo productivo. Mundialización es el proceso que nosotros querríamos llevar adelante, que es el acercamiento entre las divergencias, el acercamiento entre las diferentes culturas, la complementación con otros lugares. Preferimos hablar, desde el punto de vista humanista, de mundialización. Pero hoy lo que se ve en el mundo es lo que se impone es la globalización. Entonces, ante el hecho pandémico, lo que se ve son los negocios. Lo que se ve es la posibilidad concreta de posicionar mejor a una compañía, posicionarse mejor los partidos políticos que responden a esa ideología capitalista en el mundo. Y no está muy tapada esa reivindicación del humano, ese respeto por la vida humana, esa cuestión de igualdad entre los seres humanos, por esta otra situación de poner por encima de todo lo económico y el dinero. Entonces, una fuerza que se digne poner como valor central al ser humano y que sus propuestas vayan en coherencia con ese valor único, podría llevar adelante no solo un proceso de reconstrucción desde la base social, sino también unir a todas esas manifestaciones que en todo el mundo existen, pero que hoy no tienen una articulación. Hoy, lamentablemente, los medios de producción, los medios económicos, los medios de difusión, están en manos de unos pocos. Y esos son los que quieren manejar y direccionar el proceso humano. Y lo están haciendo en un sinsentido muy absoluto. ha convertido al ser humano en una suerte de accesorio de sus necesidades. Y ahí, donde no se lo necesita, no hay ningún problema en caer en el despido, la exclusión, la discriminación. Los bolsones de pobreza en el mundo son enormes. Enormes. El crisis humanitario en el mundo es enorme. Ni que hablar de los sistemas educativos. No solo en este país. A veces los argentinos tenemos esa manía de mirarnos el ombligo y creer que todo lo que pasa acá no pasa en otro lado del mundo. Le digo, no, señores. Si es un mundo globalizado, lo que pasa en un punto también pasa en el otro. Con su matriz y con su folclor y con su estilo. Pero es igual. Acá hay un absolutismo, una falta de libertad en el ser humano absoluta. Y no estamos hablando de esa libertad que proponen los libertarios, que parece que está basada en poder poseer aquellos objetos que quiero tener. Que eso es lo que te venden, ¿no? Si no cobramos más impuestos, si hacemos esto o lo otro, usted va a poder ir a Hawái, a Miami, o no sé dónde, miércoles. No estamos hablando de esa libertad. Estamos hablando de la libertad del ser humano de poder elegir qué tipo de sociedad quiere y qué destino quiere construirse. De eso estamos hablando. No estamos hablando si pudiera sentarme a tomar un café en Recoleta. No estoy hablando de esas cosas. Estamos hablando de cosas mucho más básicas. Mucho más básicas. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida. Entonces, le ha servido muy bien y como excusa a muchos gobiernos este tema de la pandemia. Como excusa para postergar lo que en verdad se debe construir. Que no es una sociedad basada en lo económico. Lo económico es lo que nos ha traído acá. Hasta acá. El mal manejo de lo económico es el que ha generado esta desigualdad entre las personas. Entonces, ahí hay correcciones serias que hacer. Así es. La discusión entre el capital y el trabajo es una discusión que no está terminada. ¿Qué rol tiene el capital dentro de la producción y qué rol tiene el trabajador? ¿Y qué parte le corresponde a cada uno? Porque hasta ahora ha sido que las ganancias son para el capital y el salario para el trabajador. Y todos sabemos cuáles son las situaciones del salario en el mundo. En el mundo. No solo en nuestro país. Así es. No solo en nuestro país. Entonces, acá hay una opción muy interesante para una fuerza que esté dispuesta a llevar adelante unos pocos puntos pero teniendo como ideario el destino del ser humano y la valoración y la reivindicación de ese ser humano marginado, discriminado y postergado en toda la humanidad. No solo acá. Es un problema de toda la humanidad. Así es. Te quiero hacer la última pregunta. Sí. En la humanidad lógicamente hubo una etapa donde había esclavos, ¿verdad? Claro. Hubo otra etapa, no vamos a recorrer todo, pero hubo otra etapa en que hubo proletarios y ya a mediados del siglo XIX algunos teóricos decían que los proletarios estaban peor que los esclavos porque el esclavo al ser propiedad de un amo, el amo lo tenía que cuidar porque si se le enfermaba o se le moría evidentemente perdía su propio capital. Entonces había un interés. En cambio, el proletario tenía para vender su fuerza de trabajo, es decir, carecía de bienes propios y lo único que tenía era fuerza de trabajo. Pero eso fue una etapa donde la industria sustituyó a la agricultura como gran demandante de mano de obra. Más adelante, ya no solo la agricultura fue perdiendo cantidad de mano de obra, sino que también la industria se pensó que iban a hacer los servicios pero ahora se sabe también que con la revolución tecnológica, la informática, la robotización, etcétera, se van perdiendo empleos también no solo en el agro en la industria sino también en los servicios. Y la gente termina peor todavía que los esclavos y que los proletarios terminan en la exclusión más absoluta generando esos cursos de pobreza donde los abuelos un día dejaron de ser clase media para ser pobre tuvieron hijos pobres que a su vez tuvieron hijos pobres. ¿No te parece que es tiempo de hablar de una renta ciudadana o un ingreso básico universal justamente para elevar la dignidad de todas las personas? A priori estoy de acuerdo con esta idea el problema es que el dinero está en vano de quienes no lo quieren distribuir este es el tema vos fijate lo que costó el impuesto único este por única vez en cuotas y lo han evadido casi el 60% no lo ha pagado aún al ser estado escuchando se juntaron 240 mil millones de pesos una cosa así desde que se decretó la ley entonces el tema me parece que acá los caballos ya se lanzaron en la carrera y hay unos que le llevan varios cuerpos a otros no partimos todos desde la misma situación y cada uno ese pasito que ha logrado de estándar de vida lo defiende con uñas y dientes es tan perverso este sistema que le han hecho creer a un infeliz pobre que vive en la peor de las marginalidades tiene algo importante que perder y defiende intereses contrarios a sus propias necesidades e intereses caso Vicentín un porotito ¿cómo va a salir la gente a hablar a favor de Vicentín? es de loco y sin embargo lo hace es por esa cosa de que le han hecho creer a la gente que tiene algo importante que perder y en realidad con la cantidad de marginalidad que hay ¿qué es lo que tiene para perder? una persona que no tiene acceso a la educación a la salud al estudio entonces yo estoy de acuerdo a priori con una renta básica pero hay que ver bien en qué se la baja no creo que tenga que ser puesta en términos de impuestos yo creo que hay que discutir el tema del trabajo y el capital y hay que discutir del producto que genera todo a ver toda la producción aún la tecnológica la genera el ser humano no la genera una máquina la genera un ser humano el avance tecnológico lo ha generado el ser humano así como me decías eso de los esclavos antes de la esclavización a la gente se la mataba porque no sabía qué hacer con ella cuando un país conquistaba a otro cuando un imperio conquistaba y lo mataban lo usaban para inventar calles entonces claro desde ese punto de vista fue un avance que lo esclavizaban porque ahora por lo menos no los mataban esclavos pero vivos bueno ahora pasa lo mismo pasa lo mismo nos mantienen en una subsistencia denigrante atroz pero no nos matan de un tiro nos matan de a poco cerrándonos el futuro prohibiéndonos las posibilidades de desarrollo que hoy están al alcance de todos de todos todo mundo me agradece chamullo todo el tiempo de que en la Argentina se produce alimento para 400 millones de personas ¿quién lo produce? ¿quién lo distribuye? ¿quién se lleva la ganancia de eso? ¿y cómo puede ser que acá haya hambre? ¿y cómo puede ser que acá salgan lo que sale en los alimentos? acá hay un problema entre la relación de la producción y el capital con un ser humano que no es justa esa variante hay que modificarla hay algo que hay pero claro se está metiendo con poderes concentrados corporativos económicos bueno alguien lo tiene que hacer ojalá estas fuerzas que me nombraba el socialista humanista repongan como valor también eso sea por una renta sea por propiedad participada de los trabajadores sea por generar mayor trabajo en torno a cooperativas proyectos autobjetivos co-objetivos tenemos que hacer una nueva matriz económica en donde aquello que produce la humanidad sea a beneficio de toda la humanidad y no de unos pocos no de unos pocos es un desafío no menor pero ante el desastre que están ocasionando yo creo que más gente va a empezar a comprender que lo que le pasa a él no solo le pasa a él que también le pasa a otros y lo que él haga afecta también a otros de manera positiva o negativa ojalá ojalá la gente empiece a experimentar que si no hace algo por otros y con otros no hay posibilidad de un futuro único individual como nos quiere hacer creer el liberalismo el neoliberalismo así es no existe tal cosa no es posible no es ganarse la lotería no es apostar es construir algo distinto con gente que tenga una sensibilidad distinta una aspiración de vida distinta y que entienda que lo que le pasa a él no solo le pasa a él también le pasa a otros como esta pandemia no nos afecta solo a una franja social o a gente de determinada edad nos afecta a la humanidad toda en su conjunto bueno esa respuesta hoy no se la puede dar porque lo que más ha fomentado el sistema es el individualismo el nihilismo el salve de ser quien pueda y si vamos aún más antiguamente en la historia del comienzo la humanidad nació en torno a comunidades en el apoyo del trabajo solidario para todo el grupo de pertenencia ese fue el surgimiento de la sociedad fue comunitario no fue de mercado no fue capitalista no fue individualista fue cada uno cumplir una tarea en beneficio del conjunto bueno ese inicio ese gen rápidamente se lo robaron se lo sacaron y empezaron a quedar en manos de otro mi destino mi bueno es hora de que la gente se decide a tomar el destino en sus manos su futuro en sus manos y apoye a nuevas formas de llevar adelante las cosas yo creo que ese espacio puede representar eso bien con todas las dificultades del caso con todas en un contexto social adverso a ese tipo de propuestas y planteos pero yo creo que en lo más íntimo de cada ser humano está el querer vivir de una manera más digna distinta distinta a la que le propone este sistema porque es muy es muy picadora de carne este modo así es bueno Guillermo hemos tenido una primera charla pero no será la última no 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 por supuesto desde ya que te agradezco que hayas participado aquí en el programa la brújula y que prontamente volvamos a tener este una conversación y quizás podamos avanzar un poquito más en esa idea de que puede haber un horizonte distinto del que está hoy mostrándonos la pospandemia es decir que en lugar de un horizonte bastante oscuro bastante siniestro bastante gris puede haber un futuro más luminoso más humano más solidario más igualitario más fraterno entre los seres humanos para lo cual los cambios que habrá que hacer van a ser importantes pero seguramente si la población así lo entiende así lo quiere y así lo siente va a acompañar eso totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo te mando un fuerte aportar a la posibilidad de cambio del ser humano porque la humanidad de las épocas más oscuras ha sabido encontrar la salida y de esta también la van a encontrar no somos suicidas no somos milistas el ser humano es un por excelencia optimista lo es porque si no no hubiéramos llegado hasta acá que no es poco que no es poco que no es poco pero bueno ahí vamos ahí vamos ojalá ojalá podamos construir un espacio de ese de ese bueno donde se vea respetada todas las cosas que hacen feliz grande y libre al ser humano ojalá ojalá bueno fuerte abrazo Guillermo un fuerte abrazo para vos también y bueno me alegro mucho que hayamos conversado hasta la próxima hasta luego bueno hemos hablado con Guillermo presidente del partido humanista que nos ha dicho cosas sumamente interesantes y que ya tengo excelentes repercusiones que después de la tanda de la radio o quizás después de la entrevista que viene después de la tanda de la radio vamos a seguir reflexionando sobre estos temas tan interesantes porque no puede ser bajo ningún punto de vista que nos quieran decir que hay un camino único no hay más de un camino y si elegimos el buen camino vamos a llegar a buen destino vamos a la tanda y después volvemos con Humberto Ramírez Arbo con Humberto Ramírez Arbo Gracias.